Muy buenas a todos gente, bienvenidos de nuevo a mi canal. Aquí estamos una vez más en el segundo episodio de Pro Builds. Bueno, una vez más, en el que hubiese grabado más segundos episodios, pero bueno. Vamos a ver qué tal nos va, ya sabéis que las Pro Builds siempre las jugamos en partida clasificatoria, o al menos esa es la intención. Y hoy toca Venom, ya que bueno, como le han quitado el logo de Niu, pues ahora lo pude pillar con una tarjeta de intercambio de héroes. Y está visto que lo está jugando mucha gente últimamente, nocturna en cada equipo, como podéis ver, ahí la nueva heroína. Y luego un Pirro también en cada equipo, o sea, se van a repetir. Oh, y encima también un Vince, madre mía. O sea, tres espejos ahí en cada team. Vamos a ver entonces quién es mejor. Nosotros mientras vamos a estar aquí con nuestro Venom, con la Pro Build. Ya sabéis, la Pro Build, básicamente pillamos la mejor de todas y la probamos en partida clasificatoria a ver si... A ver cuán buena es, supuestamente, o sea, se supone que es muy buena. O sea, es la mejor Build de todas, en teoría. Por lo menos de las que se conocen actualmente. Vamos a ir a bot. Vale, vamos a jugar contra una nocturna y un bombón. Eh, qué putada. Vale, ya sabéis que este está muerto. Ahí estamos. Y nosotros nos hemos llevado una support. Hostia, me he metido sin querer, ¿en serio? No, no pasa nada. Bien. Bueno, tenemos más orito, así de gratis. Ahí estamos. Venga, dos asistencias es mejor que ninguna. Algo es algo, gente. Algo es algo. No nos podemos quejar. Venga, Venom, mátalos a todos. Luego, aquí creo que nos vamos a maximizar esta para hacer más daño. Quizás esta, que no estoy seguro. Son 40 más de daño y con esto, 30. Nah, sí, mejor. Nah, se la vamos a dejar a ella. Iba a pillarlo yo. Pero casi que mejor se lo dejo. Al bomboncito. Chúpate esta. Me acabaste de hacer un KS. Esa la tenía que haber matado yo. Maldita. Maldita. No pasa nada. Cosas que pasan. Me cago en todo lo que se menea. A ver, ¿cómo andas de vida? Andas bastante bien. Hola, vení. Yuhu, aquí estamos. No quieren venir. Son tímidos. No pasa nada. Hay que romper el hielo. Venga. Oh, qué malota eres. Qué malota. Me puso el escudo. Toma. Por fin me llevo yo una kill. Maldita. Maldita. Vale, vamos a irnos aquí a la jungla. Pillamos esto. Para nada no nos curamos demasiado. Pero bueno. Es lo que tiene no tener objetos de cura. Vale. Bien, vamos a colocar a nosotros el guardián. Ahí. Venga. ¿En serio se está yendo? No, que la lías, compañera. La liaste. No pasa nada. Madre mía. Es que no vi que estaba siguiendo a la tía. O sea, que para qué lo sigues. En fin. Maldito. Nos hemos quedado sin el... ¿Por qué vas a top, chica? Que yo ahora necesito ayuda ahí en bot. Madre mía. Nos pillamos un guardián. Y vamos corriendo a bot. Pero corriendo, ¿eh? Más rápido, Venom. Más rápido. Más rápido. No, no, no va con él, ¿eh? Más daño. Y ahora. Venga. Vale, ya tenemos la segunda habilidad a full. Esta. Ataca recibidor. Reacción contraataque. Bueno, está bastante bien. Ops. Hola. Ah, maldita sea. Yo he necesitado aquí ayuda. O sea, yo no puedo estar aquí solo contra dos. Gente. Eso desgraciado. Qué mala persona nuestra compañera nocturna ahí abandonándonos. Espero que te hayan matado por mala persona. Bueno, ya te mataron antes, así que. Es que de verdad, gente. O sea, no dejéis a vuestro compañero solo contra dos. Si fuese tanque, pues aún diría. O vale, no me importa. Porque, pues oye, siendo tanque, pues aún puedo resistir. Pero hostia. Si me metes ahí, soy un asesino, ¿sabes? Soy un luchador asesino. O sea, no esperes que aguante demasiado contra dos tíos. Que encima uno de ellos es Bonbon, que con su ulti. Estoy jodido. Bueno, es cierto que me puedo activar el escudo. Y así no recibo, ¿sabes? Daño. Y daño, esas cosas. Pero bueno. Ahora vamos a colocar ahora aquí un guardián. No tienes nada que temer. Vale, activamos la ulti. He dicho, activamos la ulti. Vale, que la gaso. No pasa nada. No pasa nada. Está todo controlado. Me cago en el lag. Dios santo. Bueno, nos hemos llevado ahí una doble. No está mal. Hay Vince hablando en ruso. O bielorruso. No sé. Supongo que en bielorrusia hablarán ruso también. No creo que tengan un idioma propio. Quizás sea un dialecto ahí. Del ruso. No lo sé. La verdad es que no me preocupa demasiado eso. Pero. Ya, ya, ya. Venga, aquí nos vamos a curar. Maná. Bueno. Oye. No está mal como botiquín. Un botiquín así de maná. Pues oye. Pero ¿qué hacéis? Pero ¿qué hacéis? ¿Se os ha perdido algo por el camino o qué pasa? Vale, a ver si lo pillamos lo podemos matar. Hostia. Sobrado. Mira, si se me... Venga, lánzate. Guapo. Ven a por mí, guapo. No, pues no vengas a por mí. No, no tiene huevos a venir a por mí. Qué nenaza. Estás avergonzando a tu especie. Venga. Esta torre no va a durar nada si no viene nadie a defenderla. Cataplomb. Pim, pam, pum. Toma la casitos. Adiós torre. Ala. Pa mí. Vale. Ahora imagino que se están haciendo aquí el buffo. O no. O pa mí. También, o sea. Uuuh. Uuuh. ¿Qué hacía el monito ahí? ¿Por qué lanzó ahí una habilidad, monito? ¿Qué es lo que querías, monito? Sospechoso. Vale, en top hay tres. Cuatro. Vamos a ir a ayudar a nuestros compañeros. ¿Qué nos necesitan? A ver si nos cargamos aquí y nos hacemos una triple, como los putos pros. Stuneado. Muerto. Who is the fucking boss? I'm the boss. No es más. Bueno. Ya me voy a ir a God. Que no voy a poder ahí protegerlo todo. Hostia, cuántos minions. Oro por aquí, oro por allá. Y mucho oro. Me encanta el oro. Soy un amante del oro. Venga, más objetos. El oro siempre es bienvenido. Venga, y vosotros os mato. Lo siento mucho, pero morís. Vamos a pushear. El dragón estaba, por cierto. No me fijé. No se lo hizo nadie, ¿no? Sí. Se lo hicieron. Alguien se lo hizo. No pasa nada. Bueno. Que maten si tienen huevos. O sea... Nosotros aquí nos hacemos torres o lo que sea. Venga. Ahora venimos aquí... A la jungla. Nos activamos el escudo. Nos activamos la ulti. Nos cargamos a uno. Casi nos cargamos a bombón. Si no hubiese sido porque Pierrot estaba por ahí. Y lanzó la ulti. Creo que nos habíamos cargado a... A bombón también. Bueno, a bombón. Ahora, ¿cómo se llama? Bambú. Eso. Bambú. Pero, bueno. Ha sido mala suerte. Creo que aquí lo más normal. Que una de carry. Que va... Ah, no. Va 7-3. Hostia. Pensé que había muerto más veces. Y que había matado menos. Oye. No sé. Es que como lo vi morir unas cuantas veces antes. Así, casi seguidas. Pensé, este tío. Se está pillando un buffo y ha muerto 50.000 veces. Bueno, solo 3. Mátalos a todos. Ahí. Vamos a ir a mí. Vamos a pillar aquí un par de guardianes. Que nunca vienen mal. Venga. Slag. Permíteme avanzar. Muchas gracias. No pasa nada. Vamos a neutralizar nuestros enemigos. Acabaremos con ellos. Si tienen huevos a quedarse aquí. No, no hay huevos. O sea... Que la gente... No, no, eh. Esto en mis tiempos... Eran más hombres. Venga. Bueno, la pro build de esta no está nada mal, eh. Al final, como siempre, os mostraré la build. Por si queréis probarla. A ver, tío. Aléjate un poco. Que no la has palmado. Por los pelos. Vale, activamos aquí. Pero no vayas a por ese que está... El quinto coño. Venga. Joder. Me he comido toda la ulti de... De bambullo. Y aquí la gente huyendo. Ay, Dios. ¿Qué build se estará haciendo, pierro? Porque debería estar reventando. Va 1-4. Pero, tío. Y se está haciendo una build AD Carry. Pero, ¿cómo puede ser 1-4? Con esa build. Madre mía. Es que va fatal, tío. Va peor que Calcinator. No fastidiéis. A ver, el proteger. Es que va fatal, ¿eh? O sea, 1-4. Pero si es el héroe más OP del juego actualmente. Y no es... Muy difícil de manejar. O sea... ¿Qué cojones? Vale, vamos a ir... Ahí. Es que... Es un delito. Vale, o sea, ir 1-4 con pierro. Eso es. Debería de ser ilegal. Perra, ven aquí. Activo la ulti. Pim, pam, pum. Ea. Be happy. Ea. Vale. Madre mía. Ha sido un 3 para 3 ahí. Gente, ¿en serio habéis palmao todos... Deca bosses? No pasa nada. Mira, si aquí pillo a alguien. Lo violo. O no, ¿sabes? O sea... Hostia. Calcinator. ¿Alguien me puede explicar que... Que acaba de hacer Calcinator? O sea... No ha pegado a nadie. No ha lanzado su stun. O sea... Tío. Has estado ahí y no has hecho nada. Llego a saber que no... Que no haría nada y me piro. Parece que no tiene mana. Pues tío, si no tienes mana... ¿Para qué vienes? O sea... Yo no me fijé en que no tenía mana. Entonces por eso me lancé. Porque pensé... Bueno, ahora lanzar ahí su stun, tal... Sus habilidades y... Y nos los haremos. Pues no. Porque el tío no tenía mana. Macho. Madre mía. Está nocturna... Bueno, va a 10-6. No está mal, pero... Ha palmao bastante. Ya lo único que está vivo soy yo. No fastidies. Ahora tengo que protegerlo yo todo. Malditos. Bueno... Al menos hay 3 muertos ahí en su equipo. Vamos a colocar aquí a este por si acaso. Que no me fío. Pero madre mía. Es que nocturna hay que saber jugarla bien. ¿Vale? Porque es muy divertida de jugar las cosas como son. O sea... A mí me gustó mucho. Porque además requiere de skill. ¿Vale? No hace falta ser un manco. Para... Para... Para reventar. No, no. Tienes que tener manos y tienes que ser bueno. Aquí tampoco hay nada. Y tienes que ser bueno. Y eso es algo que me encanta en un héroe. Que sea un héroe. Pues eso. Es killer. Joder. Pues aquí no puedo hacer nada, gente. El calcinector ha fallado. Madre mía. Y ahora está ahí bombón. Reventándonos la torre de top. Nada, nada, nada. Atrás. Esto es lo que odio. La gente que hace split push. Hay que se mete en una línea y... Venga, voy a reventar las torres. ¿Qué es lo que hay que hacer realmente? Tirar torres y esas mierdas. Pero me toca a los huelecillos. Que hagan eso. Vale, ahí hay 3. Sería muy mala idea meterse. Muy, muy mala idea. Eh, pierros, tío. O sea... Nada, nada. Es que me revienta. Aquí necesitamos a... Calcinector, sí o sí. Por huevos. Y pierros... Es que no hace nada, pierro. O sea, realmente... No, no hace daño. Pero sigue atacando. Que lo he estuneado. Tenemos el problema de que nuestro Calcinector... Aparte que no es muy tanque. No... No hace nada. Realmente apenas ayuda al equipo. Y debería de ser él el que iniciase las teamfights y todo. Y no... Nocturna y yo. Sabéis que somos asesinos. Pero bueno. Ahí, por ejemplo... Vince... No debería de haberse metido contra Nocturna. Porque si más o menos sabes lo que hace... Pues... Yo no tendría huevos a meterme con una de carry contra alguien como Nocturna. Que de dos guantazos ya te mata. Es de papel. Pero... Si sabe manejarla medianamente decente... Te va a matar. Entonces... Ahí Vince... La cago. Vale. Tenía que haberse metido Calcinector. Y luego ya si eso... Meterse ella. O sea... Meterse él. Y no al revés. Bueno... Esa ulti ha ido todo random. ¿A quién me lo puede explicar? Porque yo no lo entiendo. ¿A qué ha venido eso? ¿Te ha gastado una ulti que tiene 40 segundos de enfriamiento? En nada. Madre mía. Encima ahora tiene el Zakar. Ya lo que... Nos faltaba. Ah... Necesitamos guardianes. No fastidies. ¿En serio? No lo sabía. Ay... Dios mío. Laje. Es que ahora con el guard... O sea... Con... Con el Zakar. Cuidado a ver quién... Quien... Quien mata... A los enemigos. Nos hemos cargado a dos. Pero también hemos palmado tres. O sea... No nos ha salido para nada worth. No. Ahora la gente es que... Es que hay muchos frentes abiertos. O sea... Nos vienen por mid. Nos vienen por bot. Y aquí no saben defender. Es que calcinator... No sé cómo... Es que el tío... Se está buildeando daño. Se está buildeando daño. Se está buildeando bastante daño. O sea... Pero... ¿Por qué se van... Se buildea daño... Cuando el tío es tanque? Es que es tontería. O sea... Es que eso es coger y directamente... Hacer el tonto. Joder... Y ahora van y se largan. No. Esto está yendo fatal, gente. O sea... La build... Esta es muy buena. Pero... Es que... También el problema es que Venom... Es un poco idiote. Y entonces... En vez de atacar a Bombón... A ver... Vale que utilizo la ulti. Pero justo antes de que la utilizase... Eh... Estaba atacando. Y de pronto cambió el objetivo. Como un segundo antes de que usase la ultimate. Pero bueno... Entonces aquí... Yo lo que no entiendo es... ¿Por qué Burninator? Porque... La espada esa dorada... La tengo yo... De hecho... Y es daño. Vamos que yo sepa... Es daño. O sea... Es que es un ítem de daño. Bueno... Da un poco de salud... Armadura... Bueno... Es más defensivo y tal. Pero yo... Yo que sé... O sea... Yo creo que hay objetos... Que son más defensivos todavía. Entonces... No sé... Yo personalmente... Creo que para Burninator... Hay builds mejores... Creo yo... Así... Muy tanques... Y con las que puede reventar más... Pero bueno... Porque es que el tío... Además... Tarda muchísimo en meterse... O sea... Él es el iniciador... Y no está iniciando las... Las peleas... Venga... Ahí... Venga... Aquí... Estuneamos... Vale... Bien... Hemos estuneado a todos... Y nos los hemos cepillado... Menos mal... Es que ya me estaba poniendo nervioso... Ya me estaba empezando a poner de los nervios... Vale... Vale... Venga... Venga... Vamos... Vamos... Torre... 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 Vamos... Venga... Que podemos acabar... Con mi daño... GG... Gente... This is victory... Vamos... Vamos... Uff... Menos mal... Os juro que pensé que perdía la partida... Os juro que pensé que perdía la partida... Menos mal que al final... Le liado un poco el enemigo... Y hemos podido lanzar nuestra segunda habilidad varias veces... Que ya sabéis que... La segunda habilidad... Aparte de hacer un dash... Y de hacer daño... Aturde... A los enemigos que... A los que los golpee... Y aparte... Si obtienes una asistencia... O un asesinato... Se te reduce el enfriamiento... Creo que se te reiniciaba... El enfriamiento... Entonces... Por eso Venom va bastante guay... En teamfights... Por ejemplo... Si pillas a uno... Te lo cargas... Y luego vas a por otro... Y así los vas estuneando... Y... Eso es lo que ha pasado ahí... O sea... Nos cargamos a uno... Después de estunearlo... Con la suma habilidad... Y de hacerle daño... Y luego fuimos a por otro... Y así con la tontería... Pues nos hemos hecho la... La partida... Nos hemos lleva... No nos hemos llevado el MVP... Me cago en todo... Al final Vince ahí... Se ha hinchado a matar... El tío... Aunque la ha liado un poco... La verdad... Hay que decirlo... O sea... Quien se mete en uno contra uno... Contra una asesina... Como es nocturna... Pero bueno... Entonces la ha liado un poco... Se ha llevado el MVP... También ha hecho unos cuantos KS... Que se lo he visto... Pero bueno... Y luego los del otro equipo... Pues ya habéis visto... Ahí al final... Bambú la lió un poco... Metiéndose a pelear... La liaron un poco... Bastante... Por meterse a... A pelearse... Vamos aquí a recoger... Lo que viene a ser... Las recompensas... Y luego jugamos aquí... Con nuestro... Suscriptor... Pero podemos jugar... La tía clasificatoria con él... O sea... ¿Es oro? Madre mía... En fin... Luego ya le explicaré... Que estaba grabando... Vamos a abrir... Todas las recompensas... Y bueno... La Pro Build... Que no se me olvide... Que os la tengo que enseñar... Que aún voy a terminar el vídeo... Y ni os la voy a enseñar... Vamos a darle... Aquí debería de estar... Bueno... Esta es... La Pro Build... Que le he puesto... Vale... O sea... Unas botas de guerra... Un martillo del gigante... O sea... Está... Bueno... Está bien... Los héroes con ataques... Cuerpo a cuerpo... Tiene una Provididad del 25%... De infligir... Un embate potente... Caturge... Durante... Medio segundo... Además... Inflige un 50% de daño adicional... O sea... Está bastante bien... Eso... Luego a esto... Que da... Pues eso... Daño... Velocidad de ataque... Salud... Todos los atributos... Más 10... Y... Robo de vida... Y salvajismo 2... Que... Bueno... O sea... La verdad es que es una Build... Que si os ponéis a... A leer los objetos... Y todo... A verlos... Pues con la tontería... Es una Build... Bastante... Bastante buena... ¿Eh? Como no... A ver... Es un poco off-tank... Porque por ejemplo... Esto da salud... 250... Esto da 450 de salud... Luego el resto ya no da salud... Pero oye... Pillamos algo de vida... Lo cual está bien... Y bastante robo de vida... También... Más crítico... Y todo... O sea... Es una Build... Bastante potente... Tengo que decir... Podéis probarla... Si queréis... Con... Con Venom... Ya sabéis... Habéis visto la partida... Habéis visto lo que hemos... Destrozado... No tanto como el Beans... Por lo visto... Pero hemos reventado bastante... Y aquí al final... Hemos ganado la partida... Gracias... Precisamente... A la segunda... Bueno... A jugar con Venom... A la segunda habilidad... Que si no... Podríamos haberla ligado... Si nos hubiesen matado... Y seguramente... Habría sido el fin de la partida... Por nuestra parte... Pero bueno... Esta es la Build... De Venom... La Pro Build... Podéis probarla... Si queréis... Está muy bien... Lo aseguro... Y nada más... Ya sabéis que podéis apoyar el vídeo... Dando al me gusta... Compartiendolo... Suscribiendo... Y... Comentando todo lo que queráis... Os recuerdo que voy a subir Pro Builds... De todos los héroes... Pero absolutamente de todos... Así que no hace falta que me digáis... ¿Sube una Pro Build de esta? O sea... La subiré algún día... ¿Vale? No os preocupéis... Y nada más... Esto es todo por hoy... Y nos vemos en el próximo vídeo... Chao...